Música Por un lado tenemos a Ed Muñoz, que es el chef estrella de Michelin más joven en conseguir las tres estrellas, y por otro lado tenemos a Ed Feater. Todo empezó con el teatro inmersivo de The Feater Show, que hizo la agencia La Despensa siguiendo el viaje a Ulises. Y la idea era capturar eso y transformarlo a una experiencia de realidad virtual. Lo que nos permite la realidad virtual es ir mucho más allá de lo que era el espacio físico del evento, y nos da mucho juego para crear un mundo de fantasía espectacular. Un cliente apasionado, entusiasta, apostando por hacer algo distinto y por experimentar. Es uno de los proyectos de marca más ambiciosos de realidad virtual que se está haciendo en este momento en el planeta. La realidad virtual es como la perfecta mezcla entre tecnología y storytelling. Es la mejor herramienta que hemos tenido en la historia de la humanidad para apuntar historias. Estamos creando un contenido en 3D, tiene profundidad, y eso te introduce en el mundo que hemos creado para ellos. Aquí realmente estás escribiendo para una persona que va a decidir lo que va a ver. Si una persona decide mirar hacia allá, yo tengo que intentar que mire hacia allí, pero si no lo hace, aquello se va a perder. Es mucho más sensorial que narrativo, para que nos entendamos, ¿no? Es mucho más la experiencia, pero la experiencia es única del personaje que ve. Estamos grabando con dos cámaras en paralelo para replicar lo que sería la visión humana. Tenemos al personaje, tenemos a la Ginebra, tenemos a Future Life House, y tenemos este maravilloso proyecto entre manos.